Y el FMI llega mañana de visita a la Argentina, Fernando. Sí, Gustavo, vos sabés que se especuló mucho si el FMI va a mandar la misión que tiene que hacer la quinta revisión del acuerdo para autorizar el desembolso de 5.600 millones de dólares que este gobierno está ahí necesitando y bastante. Bueno, el FMI, recordemos, el presidente Mauricio Macri esta semana dijo, van a venir, van a venir, van a venir. Bueno, el FMI confirmó hoy que mañana llega a Buenos Aires una misión del FMI, pero no para hacer la revisión del acuerdo y liberar los fondos. Va a llegar una misión a ver qué pasa en el país. Quiere tener reuniones con el oficialismo, quiere tener reuniones con los principales candidatos a presidente de la oposición. Fernando, quieren hablar de política, vamos a decir las cosas como son. Con el sopapo electoral de las PASO, quieren venir a verlo prácticamente al presidente electo. Quieren apurarlo, que en esto, si querés compartimos lo que hoy dijo Carlos Melcoñán, porque me parece que esto también merece un comentario, de lo que el gobierno está presionando a Alberto Fernández. El gobierno presiona a Alberto Fernández para sacarle nombres de un futuro ministro de Economía, para sacarles medidas económicas y ahora quieren hacerle una operación de pinza el gobierno y el fondo para forzarlo a Alberto Fernández, casi en una extorsión, a que acuerde un nuevo programa. Cosa que no le corresponde a Alberto Fernández. Le corresponde a este presidente que con la escupidera en la mano fue corriendo al fondo para que lo auxilie hace un año atrás. Entonces le corresponde a Macri hacerse cargo de esta situación. Pero escúchelo a Melcoñán, porque está en esta operación que lanza el gobierno de presionar a Alberto Fernández para que acuerde junto al gobierno un programa con el fondo. Nunca al gobierno que pierde le gusta hablar de transición. Así que yo no voy a hablar de transición política, pero sí voy a hablar de transición económica, porque aunque hubiera ganado el oficialismo, este periodo de acá a diciembre iba a ser de transición económica. Y si vos estás anunciando que vas a la pelea y vas a firmar un acuerdo que tiene olor a que te entregaste, aplaudo la moderación. Es muy valioso, muy, muy valioso. Me pongo de pie y aplaudo las declaraciones respecto al pago de la deuda, al no cepo, al valor del tipo de cambio. Vos tenés que pensar que el fondo ahora cuando viene acá, quiere tratar de hablar con el equipo o con el candidato que puede ganar. Quiere tratar de hablar el acuerdo con el fondo. Ahora hay que reelaborarlo a futuro. O sea, no es que el gobierno... Tiene un acuerdo hasta primer semestre del 2021 que entre vos y yo, de enero en adelante no va más. Ahí lo dice Clarito Melconian. Quieren hablar con Alberto Fernández. Quieren verlo a Alberto Fernández. Ya para el fondo, para... Ahora vamos a ver cómo hoy se volvió, volvió a subir el riesgo país en esta economía que se desploma, porque ya no le confían el Macri, nada. Ya le han soltado la mano. El Centro Financiero Internacional, el Círculo Rojo, los empresarios locales, y el fondo también, Fernando. Sí, Gustavo. Acordate que el presidente esta semana, citando, sentado cerca de Fernando Enrique Cardoso, el expresidente de Brasil, dijo, bueno, Cardoso cuando fue presidente invitó a los candidatos a que firmen con él el acuerdo con el FMI en un intento de condicionar la gestión que iba a asumir después Lula da Silva. Y dijo, acá estaría muy bien que los candidatos también vengan y firmen el acuerdo con el FMI, porque el FMI nos está un montón de plata para que ordenemos la economía, para que hagamos las cosas bien. Pero hace un año Macri no consultó con la oposición política cuando fue al fondo. Se la jugó sola. Están permanentemente buscando comprometer a Alberto Fernández en el acuerdo con el FMI, que desde ya no es el acuerdo que negociaría Alberto Fernández, porque lo que lo quieren comprometer es con la reforma previsional, con la reforma laboral, con obviamente el repago de la deuda al FMI y a todos los... Y ninguna traba al flujo de capitales que entran y salen del país. A eso lo quieren comprometer. No a sentarse a negociar con el FMI, que seguramente en eso va a estar de acuerdo. Y ahora qué pasa con el desembolso, porque ahora también el gobierno de Macri necesita el último desembolso. ¿Se lo van a dar o no se lo van a dar? Se lo van a dar o no se lo van a dar. Por ahora no viene la misión, pero vamos a ver para qué quiere el gobierno esta misión. El lunes, día clave, la CUNSA debe convencer al FMI que venga una misión a revisar los números de la economía y libere 5.600 millones de dólares. La CUNSA dice, bueno, a ustedes le corresponde mirar lo que pasó en el segundo trimestre, no lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora dejémoslo para más adelante. El FMI le dijo, no señor, queremos venir antes a ver qué es lo que está pasando ahora. Necesitan esos 5.600 millones para reforzar la reserva, para mantener la estabilidad, porque hasta ahora recordemos, Gustavo, que solo están vendiendo reservas para mantener al dólar, no están dando previsibilidad al mercado, solo están vendiendo reservas. Y quieren mandarle un mensaje al mercado de que el FMI sigue acompañando. Te puedo asegurar que hoy estuvimos todo el día intercambiando mensajes con el FMI, con voceros del FMI, y fueron extremadamente prudentes, muy, muy cuidadosos en el lenguaje. La misión viene a tener reuniones políticas con el gobierno y con la oposición. No viene a revisar los números, no viene a avanzar en esto que quiere la CUNSA, el desembolso del nuevo tramo de 5.600 millones. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa durante el fin de semana. El riesgo país hoy volvió a subir, volvió a subir el riesgo país, la economía mundial que ya no confía en Macri, 1.809 puntos. Y la bolsa local se desplomó hoy, perdió casi 5%, el Merbal se hundió 5%, los bonos hasta el 8% por el mal clima externo y la incertidumbre local. No, incertidumbre ya un gobierno en el que nadie cree realmente un gobierno de emergencia.